No No me dejes solo Mira que me muero Si no estoy contigo No No me dejes solo Hoy que necesito Mucho más de ti Ven Que yo te prometo No mirar tus ojos Ni besar tu boca Ven No me desampares Mira que me muero Si te vas de mí Ven Que aunque yo no pueda Ni mirar tus ojos Ni besar tu boca Tú Le darás consuelo A este amor tan ciego Como lo es mi amor No 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 me dejes solo Mira que me muero Si no estoy contigo No 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 me dejes solo Hoy que necesito Mucho más de ti No 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 me dejes solo No 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 me dejes solo Mamazota cosa buena Ya tú sabes que te quiero Y que te adoro No 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 me dejes solo Serranita cariñito azucarado Tú eres mi mayor tesoro No 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 Gracias por ver el video.